Hola mis queridas amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros y es que nosotros queremos compartir con ustedes ideas creativas maravillosas para que puedan sacar máximo provecho a esos maravillosos tejidos a crochet. En esta ocasión les traigo este maravilloso conjunto para el príncipe de la casa con motivo de osito y es que cuando nosotros le hacemos esos detalles con diferentes motivos son mucho más atractivos a los clientes. Y si quieres saber el tutorial de cómo realizar este hermoso conjunto, debes hacerte miembro de nuestro canal para que mires cómo realizar cada uno de estos detalles para que puedas aprovechar y aumentar tus ingresos. En esta ocasión tenemos este delicado vestidito para la princesa de la casa. Mire que cada uno de esos detalles o de cada una de esas puntadas se ven súper delicadas y se ve como toda una princesa. Muchos de los clientes quedan enamorados de este diseño, así que me encantaría que lo pusieras en práctica para que aprovecharas y aumentaras tus ingresos. Otra forma de nosotros realizar un vestidito que sea súper tierno es utilizar este color fucsia o rosa. Se ve hermoso a una princesa y en esta ocasión de forma creativa le agregaron unos botones para sujetar la parte de los tirantes. También utilizaron cintas para agregarle algunos detalles que hacen que se vea mucho más práctico. Recuerda que estos detalles pueden utilizar diferentes materiales para que tus diseños se vean mucho más atractivos. Así que me encantaría que lo pusieras en práctica, por eso por favor suscríbete y hazte miembro de nuestro canal para que disfrutes de los tutoriales. Acá tenemos un vestido súper colorido y este también es muy llamativo y muy bonito. Vemos que los colores también se combinan entre sí, se ve hermoso como hicieron esta combinación y la estatura es demasiado perfecta. Todo eso tiene su técnica para que tú puedas ver un atuendo tan perfecto como lo vemos en la imagen. Si quieres aprender ya sabes que debes hacerte miembro de nuestro canal. En esta ocasión tenemos este hermoso vestidito, miren lo lindo que se ve como combinaron el color rosa con el color blanco. En la parte de la pechera cada una de esas puntadas son mucho más ajustadas, mucho más apretadas. Y en la parte de la falda es mucho más amplia formando alguna figura, lo cual hace que se vea mucho más elegante. Así que toma nota de estos detalles. Y qué decir de este hermoso atuendo de color marrón, un beige oscuro en la parte de abajo y vemos cómo lo combinaron con el zapatico. Vemos que también agregaron otro color como este color de ladrillo que se ve súper lindo y hace que el atuendo se vea mucho más elegante. Una combinación perfecta. En esta ocasión tenemos una idea creativa como tú puedes poner en práctica esos maravillosos tejidos a crochet. Y es mucho más fácil de hacer, sobre todo para estas personas que están comenzando, deben aprovechar esta maravillosa idea. Vemos cómo nosotros podemos realizar estos hermosos tejidos a crochet para la parte de la pechera. Y en la parte de la falda podemos utilizar tela. Y esta tela de color, de unicolor, color rosa, princesa, combina perfectamente con todos los detalles que le agregaron con cinta de color rosa. Perfecto, ¿verdad? Así que toma punta de esta maravillosa idea. En esta ocasión tenemos este color tan hermoso y llamativo para realizar un vestidito donde tiene unas puntadas de tejidos a crochet súper básicas y muy sencilla. Es una idea genial para que tú empieces a generar ingresos desde el primer diseño. En esta ocasión tenemos este atuendo de color rosa. Miren cómo la parte de la falda tiene un tejido bastante amplio formando esos pétalos, esas hojitas que se ven súper lindos y hace que el atuendo se vea mucho más original. Así que a poner en práctica esos tejidos para que puedas realizar este hermoso atuendo y empieces a tomar experiencia. Acá tenemos la misma idea, cómo nosotros podemos combinar tejido a crochet con tela y es que es muy importante la combinación. Vemos que la tela tiene un estampado bastante colorido con muchos colores y esto es también un punto a tu favor porque puedes escoger uno de esos colores para realizar el tejido de la pechera y así resaltar ese estampado tan hermoso. Así vas a hacer que tus diseños se vean mucho más originales. Acá tenemos este atuendo de un bode para el príncipe de la casa o la princesa de la casa y miren lo lindo que se ve. Muy elegante, muy creativo con esos cierres de botones. Es muy fácil de hacer así que aprovecha a este miembro de nuestro canal para que mire cada uno de estos detalles. En esta ocasión tenemos este vestido que es para una princesa ya que tiene un bordado de color blanco que se ve hermosísimo en la parte de la pechera. Luego se va ajustando en la parte de abajo y cuando le agregan ese tul de color blanco queda perfecto y hace que sea un estilo abombado. Así que no esperes más porque son diseños que son buscados en el mercado y que enamoran a tus clientes. En esta ocasión tenemos una combinación perfecta para realizar este atuendo. Recuerda que debes tener un hilo de grosor muy muy fino para poder realizar estas hermosas puntadas y quede tan delicado como lo puedes ver. Solo debes tener mucha paciencia y amor por los tejidos a crochet para que te quede este atuendo de forma perfecta. Y esta combinación de color blanco, verde y morado queda hermosísimo. O sea que a tus clientes le va a encantar. Miren este diseño, esta combinación de color lila en la parte de arriba y la tela que le colocaron en la parte de abajo queda hermosa y se ve súper elegante. Perfecto para usarlo en el aire libre y decir fresca y hermosa. Así que no esperes más porque es un atuendo que te puede ayudar a aumentar tus ingresos de forma increíble. Este es uno de los atuendos favoritos y es que es bastante elaborado pero se ve súper tierno. Miren que cada una de las puntadas son súper sencillas y tienen un vestidito bastante acampanado con pequeños ruches delicados. También utilizaron cinta y hilo de color blanco para realizarle estas flores. Y no solo eso sino que realizaron una chaqueta para cuando la nena tenga frío colocarle esa chaqueta y esté totalmente combinada. Perfecto, ¿verdad? Es uno de los atuendos que va a ayudar a capturar la atención de los clientes. En esta ocasión con un hilo muy muy fino puedes realizar esta hermosa puntada para realizar ese volado en forma de capas que tanto enamora a los clientes. Y con este hilo fino harás que esos detalles se vean mucho más delicados y elegantes. Así que aprovecha de realizar este atuendo con el color que a ti más te guste o de color rosa que tanto buscan para que veas como tus ingresos aumentan de forma increíble. En esta ocasión un atuendo de color manfil realizaron estos tejidos, plasmaron toda su creatividad para que se vea tan lindo. Es un diseño muy fácil, unas puntadas muy básicas y me encantaría que tú lo pudieras realizar. Por eso te invito a hacerte miembro de nuestro canal. En esta ocasión tenemos este tejido o esta combinación de dos materiales, tejido a crochet y tela. Esta tela que utilizan mucho para las cortinas que es transparente y tenga mucha caída es perfecta para cortarla en forma de espiral y hacerle esas puntas para la parte de la falda. Y con este lazo de un costado tiene que ser perfecto y se ve súper elegante. No esperes más y ponlo en práctica y ya verás como tus ingresos aumentan de forma increíble. Nos vemos en un próximo video.